En rueda de prensa, el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano, señaló que el Instituto Nacional Electoral ha obstaculizado la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Pese a ello, hizo un llamado a la militancia de Morena, así como a la ciudadanía en general, para participar el próximo 1 de agosto. El INE ha estado tratando de boicotear esta consulta por todos los medios. El INE es uno de los instrumentos que tienen los conservadores, los reaccionarios, los que quieren volver al pasado para detener esta consulta. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente no hay ninguna difusión de la consulta y el INE es el que tendría que estar impulsando esta consulta. Serrano Soriano asevera que la pregunta está maquillada y es bastante general, pero la finalidad es enjuiciar a los expresidentes, así como a exgobernadores y funcionarios corruptos. Entonces llamamos a todos los ciudadanos potosinos a que participen con el sí o con el no en relación al juicio a los expresidentes. Y hay que dejarlo muy claro, el origen de esta propuesta es enjuiciar a los expresidentes. El dirigente de Morena externó que existe una aplicación con la que se puede ubicar la casilla de votación que corresponde a las personas que estén interesados en participar en la consulta pública. Con imágenes de Foilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7.